Gracias por continuar con nosotros. Déjeme decirle que yo me siento, tengo lo que llaman emociones encontradas, porque dentro de lo que significa para nosotros ver lo que está ocurriendo en nuestro país, ver el dolor de la gente, hoy vi imágenes de gente que estaba encontrando cuerpos y lo que ocurre es desgarrador, también nos queda una satisfacción que podemos informar. Y por eso lo que ocurrió ayer con Sandino Yaguar, que poder transmitir en vivo desde Tejería, sin ser el Canal 8, sin ser el Globovisión ni ninguno de los canales aliados al régimen, nos pareció que es el servicio que tenemos que prestar. Hoy está Sandino otra vez con nosotros. Así es, está allí, ¿cómo está Sandino? Sandino, gusto saludar. Está un poco más resguardado el día de hoy, no está entre barros, pero entiendo que acabas de llegar de hacer un recorrido nuevamente por la zona de desastre y que has incluso visitado lugares en donde el acceso es sumamente complicado. Sí, sí. Bueno, comentarles un poco lo que ha sido, algunos rumores que se habían corrido sobre algunas comunidades en la zona alta de Tejería donde no estaban llegando insumos. Nosotros quisimos constatar esta información y sin duda que era cierta, pero pensábamos que eran comunidades cercanas y nos aventuramos en intentar llegar a esos sitios. Estos son, luego de un sector que se llama Castornieves, mucho más arriba, son cerca de 40, 35 a 40 minutos en moto, que es hasta ahora los únicos vehículos que pueden acceder hacia esa zona y que son la zona de Llano Grande y Angelino. Estamos hablando de cerca de unas 200 familias que estaban totalmente incomunicadas. De hecho, un grupo de rescatistas realizó ayer una, logró evacuar a los ancianos, pero lo principal acá era que no estaban llegando insumos y los mismos ya, según lo que nos cuentan los vecinos, empezaron a llegar por helicóptero. Nosotros llegamos hasta allá, hasta esa zona, hasta ese último espacio donde el río de alguna manera permite, o la quebrada, todo lo que dañó la quebrada, prácticamente toda la vialidad, y pudimos estar allí con los diferentes organismos de seguridad y voluntarios que llegan hasta esa zona donde todos estos insumos son llevados hasta un helicóptero que los lleva hacia las zonas más lejanas, que son estas que les comento de Llano Grande y Angelino. Entonces sí están recibiendo la ayuda, más lento, pero sí les está llegando. Sí, las entrevistas que pudimos hacer en sitio, los habitantes, que son en su mayoría campesinos que viven de la cosecha, sin embargo hay electricidad hacia esa zona, debemos destacar que hacia esa zona de Llano Grande no hay agua por tuberías. Me impresionó un poco que ellos nos comentaban que ellos usan el agua de la lluvia para cocinar, y esto no tiene nada que ver con la vaguada. Todas estas inquietudes nosotros las registramos el día de ayer y las tenemos algunas de ayer, otras de hoy, y por supuesto que vamos a estárselos mostrando en el transcurso del día principalmente por el tema de las comunicaciones. Nosotros salimos a altas horas de la noche incluso allá, y una vez que nos internamos allí, a pesar de que ayer pudimos hacer un contacto, las comunicaciones realmente son difíciles. Y hacia esa zona, que son más de 40 minutos desde el casco central en motocicleta, por el cauce de la quebrada, llegar a esa zona es bastante complicado. Nosotros lo hicimos, conversamos con esas personas, y bueno, estuvimos durante la entrega de algunos insumos que se le estaban haciendo llegar allá. Jessica, antes de hacer el contacto contigo, me comentaba que tiene una gran preocupación porque ayer el tema de la conexión nos dejó escuchar entrecortado una información, Jessica. Sí, tenía que ver con que tú ibas a comprobar que en efecto esos 20 niños que se habían denunciado desaparecidos ya estarían con su familia sanos y salvos. No sabemos si lograste confirmar esta información y que en efecto estos niños están con vida con sus familiares. Sí, sí, tuve contacto con uno de los grupos de rescate del estado Miranda. Ellos nos comentaron que efectivamente también habían escuchado sobre estos niños, estos 20 niños, quedaron en ubicarnos un familiar, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Algunas de las casas ya han sido evacuadas totalmente y no pudimos dar con el familiar que se encontraba en una de las zonas más afectadas. No pudimos hacer contacto con ese familiar, por lo que insisto, sigo creyendo que estos niños estarían a salvo porque no hemos todavía hecho el contacto con algún familiar de estos niños que nos confirme si en definitiva continúan desaparecidos, si estaban en una fiesta o si en definitiva ya están con sus padres o con sus representantes allá. Lo que sí debo confirmarles es que el día de ayer a la una de la tarde en el sector Laoyada fue encontrado el cuerpo de una niña que, según las características que me dicen, el grupo de rescate de Aragua tiene entre cuatro y cinco años. Yo particularmente estaba en vivo en ese momento en un live en Instagram y no registré el momento por respeto a la familia, sino que hablaba mientras el grupo de rescate estaba haciendo, sacando o recuperando el cuerpo. También encontraron un cadáver de un niño en Río Tui. Esa noticia ya está circulando el día de hoy y, bueno, es parte de lo lamentable ya que estamos hablando del tema de los niños. Sí hay niños involucrados en toda esta lista de desaparecidos, pero de los 20 niños como tal de la fiesta no hemos podido todavía, no puedo confirmarles a ustedes que en definitiva continúan desaparecidos. Estoy intentando hacer enlace directo con un familiar, ya no a través de terceros o de rumores que se comentan allá. Sí, Sandino, entendemos que la mayoría de la gente, por supuesto, si su vivienda era una vivienda precaria, vulnerable, hay gente que no tiene mayores recursos y muchos lo perdieron todos. ¿Qué tipo de situación se está manejando con la gente que perdió familiares y que son rescatados los cuerpos? ¿Están siendo asistidos por las autoridades para darle cristiana sepultura? ¿Qué has podido tú observar si es que te ha llegado a tu mesa de trabajo alguna información en ese sentido o en tu trabajo de campo lo has visto? Sí, sí. De hecho, voy a ir puntualmente a lo que observé ayer. Hay lo que son las unidades del Cenamet directamente en lo que es el casco central y, por ejemplo, cuando hicieron el rescate del cuerpo de la niña, inmediatamente fue trasladado en una de estas unidades. También el día de ayer, entre los cortes de comunicación que tuvimos, les comenté que 31 de los cuerpos o de los fallecidos, ya fueron 28 de ellos enterrados en el cementerio municipal de Tejerías y otros dos habrían sido cremados en el cementerio de La Victoria. Es lo que sabemos hasta ahora de esos 31 fallecidos. Hay otros que faltan por identificar. Sí nos comentaron algunos de los vecinos que había un poco de desorden con el tema de la entrega de alimentos. No faltan alimentos. Vemos a muchas personas entregando alimentos, entregando agua potable, entregando comida prácticamente en toda la zona. Lo que sí pudimos observar es que esto se hace de alguna manera sin ningún control. Pero los vecinos, nosotros nos hemos encargado no de decirlos nosotros a pesar de que debemos, sino de que sean los propios vecinos quienes nos comenten quizás algunas irregularidades. Vimos también algunos censos que se están llevando casa a casa para determinar, o evaluaciones, para determinar cuáles son las viviendas que estarían afectadas, cuáles se habrían realizado pérdidas totales y, en definitiva, cuáles son las familias que van a ser evacuadas de acuerdo a la evaluación que se hace sobre las zonas que ya han sido declaradas como zonas de alto riesgo. Ya para finalizar, entiendo que la cifra no se ha actualizado. ha quedado en 43 personas fallecidas. Lo que tengo duda es con respecto al número de desaparecidos. ¿Se sigue manteniendo en 52? Sí, sí, de hecho, debería, de alguna manera, no sé cómo se está manejando este tema de las cifras en cuanto a, porque se sigue manejando 50, pero vemos que siguen apareciendo fallecidos. Entonces, esto de alguna manera debería disminuir al menos la lista de desaparecidos o no sabemos si en toda esta data que se ha recogido de manera manual por diferentes instituciones, organismos del Estado, están de alguna manera verificando lista por lista para que ya debería, en teoría, tenerse una sola lista definitiva de los desaparecidos y a medida que aparezcan con vida o a que aparezcan los cuerpos, comenzar a disminuir esa lista de desaparecidos, que en definitiva se sigue manteniendo en más de 50, ¿no? Bien, Sandino, lamentablemente ya tenemos que despedirte rápidamente, en 10 segundos. ¿Hay acceso de los periodistas que están dentro de la zona de desastre a conversar con las autoridades? Con las autoridades, el acceso es limitado, creo que para todos en el área incluso, pero sí he visto periodistas que están en el área realizando su labor, creo que los periodistas, y quiero ser claro en esto, no estamos para nada interrumpiendo el trabajo de las autoridades. Esa aclaratoria es vital, esa aclaratoria es vital. No están estorbando, como dijo Ceballos. Hermano, cuídese mucho, siga haciendo su trabajo, que es excelente, y sigamos informando a la colectividad sobre lo que ocurre allá en las tejerías. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Sandino. Amigos, Sandino, ya guardi, periodista de nuestro programa Impacto Venezuela, producido por nuestra colega Carla Salcedo Flores y por RPTV Producciones. Una sola pregunta me queda. Sería bueno, pregúntelo del acceso a las autoridades. Para preguntarle a las autoridades, ok, agarras a esta persona que perdió una vivienda, le estás haciendo un censo y le estás ofreciendo que le vas a dar una casa. ¿Cuándo, cómo y dónde? Sería bueno preguntárselo a Jorge Rodríguez porque él dijo que pronto iban a hacer el anuncio en la Asamblea Nacional de que ya las tejerías estaban completamente reconstruidas. Porque lo primero que hay que preguntar es eso. Ok, Jessica, usted perdió su casa. Jessica Vallenilla, ok, número tal, cédula tal, ok, está censada, le voy a dar una casa. ¿Dónde? ¿Cuándo? No le caigan a coba a la gente. Si se las van a dar, lo vamos a decir. Les dieron las casas a la gente. No le caigan a coba a la gente porque vienen las elecciones en el año 23. No lo hagan. No lo hagan. Y al señor que dice, este periodista desde ayer da la impresión que está contento por el cierre de la frontera. Ni me contenta ni me entristece. Es una medida que toma el gobierno de los Estados Unidos para controlar sus fronteras. Siempre le dijimos a la gente, no entre de forma ilegal porque trae consecuencias. A mí ni me contenta ni me entristece. ¿Sabe lo que a mí sí me da una profunda? Es la dictadura venezolana. Y que por eso tengan que salir. Así es. Pausa y regresamos.